qué tal amigos cómo les va este hoy les vengo a mostrar la conejita está que anda abajo de la madriguera para que vean cómo es una madriguera por dentro del de donde ellos se la pasan a veces cuando hace calor supongo que a la parte de abajo está fresco porque ahí se la pasa ahora que ha estado haciendo calor ahí se lo ha pasado todo todo el día pues más que nada hoy también les quiero agradecer mucho 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 porque llegamos a más de mil suscriptores para ser exactos pasados de 1100 suscriptores y pues me emociona mucho porque no puede que llegara tan rápido a los mil y menos pasar los mil gran historia tiene emocionado y todo macho que final épico entonces pues les pido de favor que si ya se suscribieron pues activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de cuando yo suba un vídeo y por favor pues pasen por los otros vídeos para que los vean de verdad yo pienso que a lo mejor les van a gustar entonces pasen por los otros vídeos y pues dejen ahí su comentario de que sí que les parecen los vídeos o de qué tipo de vídeos les gustaría ver para yo poder subir y que a ustedes les gusten y pues que sigan que me sigan apoyando y pues más que nada es eso también más de mil suscriptores de veras estoy muy contento y muy agradecido con ustedes este pues más que nada es eso y mostrarles esta conejita que está aquí dentro de la madriguera es muy muy bonito poder tenerlos así sueltos y que ellos hagan su sus madrigueras como ellos quieran este pues a ver si algún día se puede poder tenerlos a todos juntos todos sueltos con la mayoría lo que son las hembras pues yo digo que eso sería todo y pues déjenme quejas y sugerencias abajo en los comentarios y si les gusta el vídeo pues dale like y pues compártelo con tus amigos muchas gracias a todos espero y estén bien un saludo para todos y muchas gracias hasta luego